Mi nombre es Lourdes Amelia Leonel Coronel. Cuéntenos su experiencia con el Maestro Yesúa, porque no fue nadie más. Pues me sentí muy tranquila, me sentí muy relajada, pero yo ahorita, al último, me empezaron a tumblar mucho las piernas, como que me quería caer, decía yo no, no tengo que caerme porque estoy haciendo oración, Dios ahorita me decía, y tengo que levantarme, me voy a curar de mis enfermedades que tengo. Es un proceso de sanidad eso. Sí. Gracias, hermano. ¿Nos puede compartir algo? Mi nombre es Marco Antonio Leonel Coronel. Antemano, gracias por, bueno, nos invitamos aquí. Fue un placer. De hecho, ya me siento en otra dimensión. No sé qué me siento. Me siento muy en paz. Lo negaba, pero ya no sé. Has quitado cuatro generaciones, no se te olvide. Y no es fácil. Es una carga terrible, señores. Es la muerte total. O sea, tener veinte costales encima, no es fácil respirar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Nada fácil respirar. Bendito sea el Padre. Lo que sigue es Tevilá. Para los que quieran hacer Tevilá, la inmersión es lo más grande que puedan hacer. Sí. Te invitaremos. Amén. Excelente, hermano. Gracias. Mi nombre es Lisbeth Donal Rivera. Pues yo me integré. Me acabo de integrar. De hecho, pues yo sentí en mi cuerpo, pues calor. Mucho calor en mis manos. Y como energía. Ajá. ¿Qué? Pues es que él estuvo trabajando en todos ustedes. El maestro, el espíritu. Hermano. Mi nombre es Heriberto Flores Platipa. Yo la sensación que tuve al colocar las manos así, sentí mucho peso en las manos. Tu responsabilidad, hermano. Pero en las dos manos así. Sentía como si hubiese tenido, no sé, como unos pedacillos de promo, pero pesados así en las dos manos. Incluso me cansó. ¿Qué? ¿Sí sabes qué significa eso? Sí. Tú ya tienes un llamado, una responsabilidad, y esa responsabilidad no la tienes que cargar tú todo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, y llevad mi yugo, que es fácil y ligera de llevar. Nosotros nacimos para liberar, para sanar, para libertar a todos los que se nos acerquen. Porque ya tenemos un llamado, hermano. Tu segundo paso es allá con el maestro, para que se derrame lo que él te quiere entregar. Porque él te quiere entregar ese algo, que solamente es responsabilidad de cada quien, lo que les va a entregar a cada uno, después de la tevila. Esperemos que ahí estemos. Dos de noviembre. De septiembre, perdón. Mi nombre es Arturo Zahara Martínez. Agradezco a Dios estar aquí con ustedes, a todos. Y, atento a la sinceridad, quiero decirles que yo tenía un alto grado de incredulidad. Yo estaba aquí y no creía. Y, como que daba yo un paso hacia adelante, y daba yo dos para atrás, y como que yo no creía. Cuando ya estuvimos y entramos en oración, yo sentí que eso se fue desvaneciendo. Esa incredulidad, esa resistencia. Y, sí, le dije, Dios, ven a mí y permíteme estar en ti. Y me fui abriendo, me fui abriendo, y sentí, porque le pedí a Dios que me diera, que me diera, ya tengo, que fortaleciera la fe en mí. Que fortaleciera la fe en mí. Me fui abriendo más, siento que me entregué, y siento que sentí esa sanidad en mi cuerpo, de mis males, pero también sentí que me liberé espiritualmente. Totalmente. ¿Estás nuevo? Me siento otro. Esto que acabamos de hacer para todos, es nacer de nuevo. Ojo, naces de nuevo. Eres una nueva criatura. Y dice él, no te acordéis de las cosas pasadas, escúchame, eso es muy importante. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. Dalo por hecho. Y quiero terminar diciendo, quiero seguir creciendo. Amén. Aleluya. Gracias, gracias. ¿Hermano? Jorge Rizón García. Yo cuando estuve parado hace una de las regiones, en un momento que me cansé bastante. Y tenía ganas ya de sentarme. Pero ya tan, antes de estar esto, me dio mucho sueño también. Mucho sueño. ¿Y cómo se siente ahorita? Sí, 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 se desvaneció. Sí. 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 Gracias, yo no sabía que estamos, que gracias al Señor. Ahora, ahora agradezca todos los días por ese hígado nuevo. Escúchame, sus palabras son las que tienen poder, sus palabras son las que a usted le van a dar su sanidad. Cuando el maestro venía y pasaba y había un montón de enfermos en la calle cuando él recorría, cuando estaba en carne. Y todos gritaban, Yeshua, hijo de David, ten piedad de mí. Quiero mis ojos, quiero ver o quiero caminar, porque había paralíticos ciegos, bueno, de todo, ¿no? Y se acercaba el maestro y le decía, ¿en verdad crees en mí? ¿Tienes fe en mí? ¿Qué le decía el maestro? Conforme a tu fe. Conforme a tu fe te ha dado, eres sano, levántate y anda. ¿Quién te sanó? Tu fe. Porque creíste en Él. Esa es la magia de la sanidad. Amén. Hermano. Miguel, algunas venitas. Entonces, sí, como dice la señorita, que uno siente esa energía en su cuerpo. Calor, ¿no? Entonces, yo les agradezco a Dios. Y eso es sanidad. A Toño, a tu familia, a tus amigos, a Alberto, a Arturo, a Jorge, que estamos aquí presentes. Él nos ha llamado, por algo nos ha llamado. Muchos querían estar contigo esta vez, señor, y yo espero que pronto los alcances. Y el dolor, ese calor que se siente, voy a sentir mucha calor.